Mucha atención, se reporta ya confirmado un derrame de químico en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya se han desplazado unidades de los bomberos y Pablo Gerardo Matamoros y Mariela Arteaga sin tropezarse ya delegaron a personal hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde están ya los bomberos infeccionando un derrame de mercurio, un derrame de mercurio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué es el mercurio y qué consecuencias puede causar? Esto es en el edificio de ingeniería. Pablo Gerardo Matamoros. Así es, ya está llegando un equipo de hable como habla Dilsi y también nuestro compañero camarógrafo a este sector para dar mayores detalles, ampliar esta información de lo que está sucediendo en esta facultad, en el edificio de ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que estar pendientes porque ya vamos a dar mayores detalles. Ahora, Pablo, mercurio no es lo mismo que mentiolate, ¿verdad? Para que la gente no vaya a creer que hay mercurio que se utiliza también para los granos, para las heridas. Para las heridas, ¿qué le dice uno? Para las heridas, el mercurio, la violeta y el, ¿cómo se llama el que arde cuando usted se lo echa? ¿El mentiolate? El mentiolate. No, no, hay mentiolate, hay violeta y hay mercurio. Y el mercurio arde en paleta, papá. ¿Pero qué es el mercurio que se ha derramado ahí, Reina? Bueno, el mercurio es un elemento natural que se encuentra en las rocas de la corteza terrestre, como en los depósitos del carbón. En la tabla periódica tiene el símbolo de HDG. Y el número atómico es 80. Existen en diversas formas. Escuche bien. Metilmercurio y otros compuestos orgánicos, mercurio elemental. Y también el metilmercurio y otros compuestos de mercurio orgánico. Pero el mercurio elemental, aquí lo vamos a observar, pero queremos la sustancia, don Eduardo, para poder identificar, es una sustancia plateada, brillante, ahí la estamos observando, el derrame de esa sustancia. Y el mercurio, vamos a ver lo que provoca, es un elemento que no ha reaccionado con otra sustancia. Quema y corta donde cae. Quema y corta donde cae. Ahí estaremos con los bomberos ampliando y teniendo más detalles. La inhalación de los vapores de mercurio elemental pueden provocar desórdenes neurológicos y de comportamientos tales como temblor, inestabilidad emocional, insomnio, pérdida de memoria, cambios neuromusculares y dolor de cabeza. Aquí la gente ya da opiniones, porque aquí, por eso le digo que le damos, con una gotita que caiga en el agua, mueren los seres vivos. Una gotita es un tanque, es un tanque y lo que provoca es muerte. Es que es mortal, don Eduardo, el mercurio sabemos que si lo tocamos o lo ingerimos es mortal.